¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, 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 muy bien el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Denys y este es mi canal. Suscríbanse, creo que es aquí o aquí, creo que es aquí, creo que sí. Y si no, pues ya saben dónde está, me entiendo un poquito. Pues bueno, por favor, den manita arriba si les gusta el video. Bueno, es en sí, es más un vlog que un video. Activen su campanita de notificaciones para que les avisen cuando subo otro video. Y el día de hoy va a estar muy, muy divertido. Porque vamos a probar unos juguetes muy chistosos y divertidos. A ver si es cierto que funcionan como dicen que deben de funcionar. Muchos, muchos juguetitos. Y voy a tener en este vlog unas invitadas muy especiales. A Victoria. ¡Hola! ¡Saludos a Victoria! Y a Ashley. ¡Yo, yo, yo, yo! Entonces vamos a empezar, chicos, a ver cómo nos va. A ver si todo lo que vamos a abrir vale la pena o no vale la pena. A ver qué les parece. Y empezamos. ¡Comenzamos! Pues, por primero, el primer juguete que vamos a abrir es el, ¿cómo se llama? LOL. LOL, ¿ok? Pues vamos a empezar a abrirlo. A ver cómo nos va. Una cajita y otra cajita. ¡Chin! Se me olvidaron las tijeras como siempre. Vamos a traer las tijeras y ahorita lo mismo después de mucho tiempo después. Y pues, bueno, vamos a empezar con esta cajita que supuestamente tiene 10 sorpresas. A ver si es cierto. ¿10? Exactamente. 10, mi amor. ¿10? Es así. Se va abriendo. Y empezamos a sacar muchas cajitas, digo, bolsitas. Hay muchas, muchas bolsitas. ¿Cómo se están cajitas? ¿Cómo se están cajitas? Con bolsitas. Este es el poquito que dice cajitas. Miren qué bonito, chicos. ¡Qué bello está! Y todos los días a los 8 nos vamos a abrir este. Yo ya me he hecho. Así es. ¿En serio? ¿What? Y empezamos con la primera. En lo que ellas siguen tratando de abrir los lols. Ya basta. Veremos. ¿Qué? ¡Guau! Es una muñequita. Tiene sus medias. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Nadie se cree. Es oscura. ¡Guau! Victoria ya empezó a abrir su primera. Vean, le salieron unos stickers, unas calcomanías, una lol, con unas bolsas del súper, o de compras. Y vamos a seguir con sus gafas. ¡Qué bellas gafas! Pues vamos a seguirle. ¡Qué medias! ¿Cuántas envolturas tiene esto? Muchas envolturas. Ahí se van a estar yo creo que como unos 10 años. Sí, pofinas. Y seguimos con un micrófono. ¡Miren qué bello! Está bellísimo el micrófono, chicos. ¡Es un cantador! ¡Vamos a quitar la basura de aquí! ¡No, no nos vamos a enredar! ¡Bebé cantadora! ¡Un rato porque cantaron! Y seguimos con la siguiente bolsita. Y yo sigo abriendo bolsas porque aquí ellas siguen con su cajita. ¡Guau! ¡Miren, chicos! ¡Ay, qué bonita! ¡Es un órgano! ¡Está hermoso! ¡Está bello! Y Victoria ya empezó a abrir su cajita. Está abierta. A ver, miren. Ya la abrió. ¡Guau! Y va a empezar. Acá tiene unas sorpresas. Así está. Una lupa. Una lupa. Así están las sorpresas. Mira, ahí sí está la lupa que salió. Es como un espejo. Exactamente, como un espejo. A ver, Victoria. Saca tú este. ¿Qué es, mi amor? Ya está abierto. Acá está tu otro parte. A ver. ¡Guau! ¡Miren qué bonito! ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Miren qué bonito está, chicos! ¡Está hermoso! ¿Qué es eso? Es un conejo, ¿no? Un gato conejo. Es un conejito. A ver. A ver. ¡Ah, ya está abierto! ¡Ahí está! ¡Te lo vi! Miren, chicos, su vestido. Que dice baby. Está increíble. Espérate. Eso se dice... ¿Se tiene novio? No, así se dice baby. Que es un bebé. ¿Pero cómo se tiene novio? ¡Guau! ¡Ay, está hermosa su bolsa! ¡Qué abrola mía! Es una bolsa transportadora, chicos. Miren qué bonita. Es una abrola mía. Y miren, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, niñas? ¿Qué es esto? ¡Ah! Es un speaker, una bocina. ¡Miren qué bonita! ¡Miren qué bonita! A ver, ¿es igual? ¿Como Victoria? Sí. ¿Son dos igualitos? ¿No salieron diferentes? ¿No, verdad? Son conejitos. ¿De qué puede cambiar de color, chicos? Con los hielos. ¿Ya vieron todo? ¡Guau! Están bien bonitas. Y tiene su escenario y todo para que aquí pongamos la parte de aquí abajo. Y vistamos la muñeca y todo. ¡Qué bonito! Se pone a cambiar de color. Con los hielos. ¡Guau, chicos! Está muy bonito. La verdad, siempre este tipo de juguetes de Lola están increíbles. Traen muchas cositas chiquitas muy interesantes, chicos. Y la verdad, está muy padre. O sea, sinceramente... ¡Ahora también! ¡Faltan! ¡Faltan más cosas! ¡Muy hermoso, chicos! ¡Miren qué bellas! ¡Y miren su bolsita, chicos! ¡Brilla toda! ¡Está hermosa! ¡Y sus lentes! ¡Guau! ¡Está increíble, chicos! Esto no entiendo exactamente para qué sirve esto. Es un espejo. Es un espejo o una cosa para que cambie. ¡Tan bellos! O sea, tan bellos. Todo brilla, chicos. Todo brilla aquí. Brilla todo, definitivamente. Y este también. ¡Guau! ¿Dónde está esta cosa, la otra? ¡No sabe! Miren, acá hay cositas. Ah, no, ya esto ya se acabó. Ya se acabó. Esta es mi quitorra ahora. Espérate, se va como así y lleno. Chicas, vamos a empezar a abrir las Barbies. Tenemos, creo que es una sirena. Miren. Que nos puede salir una de estas que está aquí abajo. De las siete. Tenemos varias opciones, exactamente son siete. Y acá hay otra que es una Barbie normal. Y a ver cuál de estas nos va a salir, chicos. A ver cuál nos sale. ¡Ya es sorpresa! Y ahora sí, chicas hermosas, abran tu Barbie. Lo que cambia es esta parte. Esta es la parte en la que cambia. También el cabello. El Barbie, el cabello, ¿verdad? Y este es totalmente, chicos, como un lila, rosado, algo así. Mira. No sé. No, pero mira. Aquí, como que... Y acá es, y te está enseñando cómo se puede hacer, el pelo. Aquí cambia con, creo que con agua fría, ¿no? Un hielo, algo así. Que así vienen, miren. Es como un lila rosado, algo así, más o menos. Muy bueno, chicos. Vamos a llenar. Esto acá tiene una marquita donde dice Máximo. El agua tibia. Vamos a llenarlas. Y ahorita regresamos para ver cómo quedan, chicos. Y para que veamos qué color viene la sirena. Y qué color de Barbie es la que tiene Victoria. Ya tenemos el agua tibia en los dos recipientes. Y a ver. Pongan, órale. Metan una. Ya me meto. Completo. No se cambió. Y vamos a cerrarla. Y miren, chicos. ¿Cómo se empieza a ver esto? Inmediatamente se empieza a despintar. No, sí, es morado, pero... Es como lila, ¿no? Se mete todo, Ashley. Porque se cierra. A ver, vamos a ver, chicos. Hace su cabello, no importa. Vamos a ver cómo quedan. Sí, sí, casi igual que la mía de la cola. Es brillante. Ya voy a empezar a despintar. Miren qué increíble se ve, chicos. Se ve bien padre. Miren esto. Está más perfecto. ¡Wow! ¡Mira, mira! Déjame cerrarlo un poquito porque creo que la cerré mal. Y no quiero hacer un relajo aquí. Ok, ahora sí. Vean, chicos, qué padre se ve. Qué rara cara. ¡Wow! Pero miren qué bonita está esta sirena. ¡Wow! Ya despinté. Tiene estrellas en el... Mira, Ashley, en el top. Miren esa, todos los sabemos cuál nos sale. A ver, ¿cuál nos saldrá? La cara. ¡Wow! Ya se ve clarita, chicos. Se ve la cara clarita. Miren. A ver. Ahí. ¡Wow! ¿Cómo funciona esto, eh? ¿Cómo salió? ¿Y mía? Ahorita vamos a abrirla porque todavía le falta un poquito. Ok. Miren, chicos, toda así sale. Veanla. Me saltó la cara. Todavía le falta la cara. Ahorita la vamos a enjuagar. Miren. Nos salió la que tiene una dona aquí. Aquí la vamos a salpicar. Bueno. La vamos a secar tantito. Espérate, mi amor. Y esa sí, miren. ¡Qué bonita está, chicos! Sí, suelta mucha agua. Muchísima. Pues vamos ahorita y regresamos. Vamos a lavarla y regresamos. ¡Qué bonita, chicos! Ve qué bonita se ve. ¿Te gustó, Victoria? ¿Verdad que está bonita? Sí. Pues bueno, ahorita vamos a ver qué sorpresas tiene porque adentro tiene una sorpresa, chicos, que ahorita vamos a ir abriendo. Aquí tiene la peluca. Y vamos a ver esta. A ver qué sale. A ver qué sale, chicos. Ok, empezamos. Viene como transparente, chicos, en la cola. Se ve mitad transparente. Seguimos abriendo sorpresas. A ver, Victoria. ¡Wow! Es una falda de dona, como esto. A ver, pónsela. Los brazos. ¡Qué bonito está! ¡Miren, chicos! ¡Qué bonito! ¿Y ahora qué más sigue, Victoria? ¿Eh? ¿Tú, mi amor? ¿Vean sacar tus cosas? Ok, ok. ¿Qué es esto? ¡Oh! Esta es la esponja. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Yo! Es la cola. De la cola. ¡Wow! Viene una esponjita, chicos. Vean. ¿Ven que les recordamos que en el instructivo dice que con agua frío con un llaito? Que se ponga aquí más o menos. Se le pone en el pelo sin la peluca. Y me imagino que en la parte de la cara. Y también cambia de color. Ahorita vamos a checar cómo cambia. En lo que Victoria le pone las zapatillas. ¡Wow, chicos! En una de las sorpresas salió la cola. Se ingresa aquí abajo. Y miren qué bonita se ve con su colita morada. ¡Mira, mira! ¡Qué bella! ¡Wow! Salió un cepillo para peinar a la sirenita. ¡Qué bonita! ¡Qué bello, chicos! Miren qué bonita está, la verdad. Un collar. ¡Wow, chicos! Miren su collar con una lunita. Sí, mi amor, pónselo. ¿Me ayudas a ponerle zapatillas? ¡Claro que sí, mi amor! Vamos a ponerle sus zapatillas. Esta va aquí. Son duras, ¿verdad? Sí. Ahí están, chicos. La primera zapatilla. ¿Qué más sorpresas hay, Victoria? Son las únicas. ¿Son las únicas? ¿No tienes otra? No. ¿Qué es este? ¿No más había tres? Sí, ¿verdad? ¡Los collar con una lunita! Miren, chicos. Sus zapatitos. ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos, chicos! La verdad es que quedó bien bonita la Barbie. ¡Wow! ¡Miren la esponja de la sirenita! ¡Qué bella está! Me voy a dar un poco más con ella porque mira. Me voy a combinar más. Pues bueno, chicos. Voy a traer un hielito. Exacto. Voy a traer un hielito, chicos, para ponerlo aquí y veamos cómo cambian las Barbies. Porque la verdad es que es un regalo que sí se le puede dar a las niñas y todo eso porque está muy padre. Niñas, ¿recomiendan este regalo? ¡Sí! ¿Manita arriba o manita abajo? ¡Manita arriba! Todas manita arriba, chicos. Está increíble, increíble las Barbies. La verdad, hasta para nosotras está súper entretenida. Está increíble. ¡Qué le somos! Y acá está. Yo le puse un hielito así. Claro, luego para quitarla no la voy a jalar porque la pueden romper la esponjita porque viene bien delgadita. Pero a ver, vamos a ver, chicos, cómo cambia. Supuestamente tiene que cambiar la cara, ¿no, Victoria? Y también el pelo. ¿Y los labios? Y los labios, ¿no? Sí. A ver, supuestamente es así. El pelo está como azul. ¿Cambia azul? Ah, sí es cierto. Está cambiando. Está cambiando más, chicos. La parte lila se está poniendo como que un poquito azulita. Así es. Miren, chicos. ¿Ya vieron? Con hielito porque con la esponja sí. Miren. Qué bonito se ve. Ahora vamos a poner los labios y la cara, ¿no? ¿Tiene que cambiar? ¿Sí, no? Tu Barbie sí cambió la cara, ¿no? Pues sí. Vamos a ver. Ya está cambiando con el hielo el labio. Y creo que creo, no estoy segura, si también algo del cachete. Miren, chicos. ¡Wow! Creo que el cabello ya cambió un poquito azulito. Y creo que nada más. Es lo único que cambia, chicos. Sí, nada más son los labios, chicos, lo único que cambia con hielo. Nada más. Porque la Barbie de Victoria que abrió hace unos días, ¿verdad, Victoria? También tenía, creo que aquí unas estrellitas, creo que aquí en su cara. El juguete nuevo. A ver, Ashley, Victoria, jálele. ¿Dónde aquí, Victoria? ¡Oh! ¡Hace, despacio! Hay un instructivo, chicos. Sí, ya casi se me cae. Ay, no puede ser con esto. ¡Estás se caeando todo! Gente, se ayuda a los otros. Estás se caeando todo. ¿O sea, se imaginan estar leyendo todo esto, chicos, para poder usar esta muñeca? ¡Está enorme! ¡El instructivo está enorme! ¿Qué? Miren. ¡Casi es del tamaño de Victoria! ¡Casi es de su tamaño! Pues casi. Pues bueno, acá hay unos instructivos, chicos. Y a ver si es cierto, chicos, que funciona y que vuela y que todo. Ya regresamos. Ya pudimos sacarla de todo este plástico que tenía aquí. Y los instructivos dicen, primero, que la saquemos de la caja. Hecho, hecho. Dos, que en la parte de abajo saquemos el cable USB que ya sacamos, que venía aquí enredado. Tres, dice que abajo de la muñeca aquí hay una entradita para conectar el cable, chicos. Ya ven, el cable USB. Y ahora vamos a conectarla. Aquí tenemos un USB. Ahí está. Ya la conectamos, chicos. Vamos a ponerla aquí. Así. Para ver cómo queda. Ahí está. Está chata, está chata. No la puse bien. No, ya sé que no la puse bien porque... El este está... Ahí está. Ahí. Ok. Ya está. Ya coloqué. Ahora, supuestamente, tenemos el número tres. Ya está. A ver, chicos, vamos a empezar a ver. Ay, 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 ay. Se va, se va el hada. Se va el hada. Bien, chicos. Wow, chicos. Está increíble este juguete. Es que si siente la mano, se va. Espérense. Esto es un caos, chicos. Esto es terriblemente. El hada anda volando por todos lados. No puede ser, chicos. Después de que es un caos, acuérdense que no deben de acercar el cabello, ni la cara, ni nada, chicos. Ni tocarla. Nada más se tiene que detener de acá. Así. Pero miren, chicos. Ahí va. Cuidado, Victoria, ¿eh? ¡Wow! Otra vez. No, chicos. Está a caos, chicos. Está volando, está volando. Está hasta el techo. Miren. Ahí viene, ahí viene. Miren, chicos. Wow. Chicos, esa hada anda descontrolada totalmente. Está un poquito bloqueada, chicos. Tenga nada más mucho cuidado de advertencia, ¿eh? Háganlo con su papá. Nada más, por favor. Porque la verdad, sí está bien, bien loca. Está la muy loca. Pero bueno, chicos. La verdad les voy a decir una cosa. Este. La verdad les voy a decir una cosa, chicos. Este juego sí funciona, chicos. Y sigue. Sigue, sigue, sigue. Este juego, chicos, sí funciona. Pero tengan mucho, mucho cuidado, chicos. A ver, aquí, Kayla. Ay. Despacio. Despacio. Miren, chicos. La verdad sí funciona, chicos. Pero de verdad tienen que tener mucho, mucho cuidado. Aquí no toques las alas. No las sueltes. Tienen que tener mucho cuidado porque sí puede ser peligroso para niños más chicos. Tengan mucho cuidado. La verdad sí tengan cuidado. Sale, por favor. No lo hagan sin que un adulto esté junto a ustedes. Porque la verdad es algo que sí está muy fuerte. Da muchas vueltas, chicos. Aquí estamos, todos increíblemente impresionados. Da malita arriba, malita abajo. ¡Malita arriba! Sí, chicos. La verdad está bien. Supuestamente eso hace, vuela. Y sí, vuela, chicos. ¡Hasta sí, vuela! Allá sigue. Allá sigue, chicos. Volando. Eso, chicos. Ya vamos. A seguir adelante, chicos. Es todo por hoy. De verdad espero que se hayan divertido. Y tengan mucho cuidado con estas hadas porque son terribles. Se volvió loca totalmente. Están todo mi techo. Entonces, por favor, tengan mucho, mucho cuidado de eso, por favor. Que es muy importante siempre que estén con sus papás. Recuerden. Y sí, sí recomendamos los juguetes. Todos los juguetes que abrimos están increíbles, chicos. Pues bueno, esto es todo por hoy. Espero que se hayan suscrito. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho el video. Por favor, si no se han suscrito, suscríbanse. Creo que es aquí o aquí. Bueno, ustedes me entienden. Ya sabes. Nunca, nunca digo exactamente lo correcto de dónde va a ser. Pero bueno. Activen su campanita para que les avise cuando subo otro video. Aquí se despiden mis ayudantes, las dos. Espero de verdad que se hayan divertido. Les mando muchísimos, muchísimos besos. Por favor, suscríbanse. No olviden que siempre lo positivo es mucho, mucho, muy importante en la vida. Disfruten a sus familias. De verdad, feliz Navidad. Espero que se les haya pasado muy increíble. Espero también que se diviertan ahorita el año nuevo. Y seguimos con más videos, chicos. Adelante, suscríbanse. Y no te olvides de hacer para poner un comentario abajo. ¿Qué es tu más favorito juguete? Exactamente. Comenten qué juguete les gustó. Y nos esperamos ver después, chicos. Adiós.